vean este caballo es un caballo frisian vale 60 mil dólares vean nada más el tamaño de animal es el único en el mundo saludos mi gente como estamos espero que se estén pasando muy bien pues que creen que ya estamos aquí en tlaquepaque aquí en guadalajara jalisco ya saben que pues andamos de un lado para otro y en esta ocasión pues venimos a la expo ganadera 2021 aquí en tlaquepaque vamos a ver qué encontramos y vean estamos aquí a un lado del parián aquí en tlaquepaque jalisco ya saben que pues echándole ganas como siempre para llevarles buenas imágenes tanto de lugares como de animalitos y pues bueno vamos a ver qué encontramos en la excursión ganadera esperemos encontrar animales de buena raza este en fin vamos a ver qué encontramos mi gente saluditos y los vemos más adelantito vean mi gente pues vamos a comer vamos a desayunar más bien una birria vamos a ver qué tal está bien aquí en este en tlaquepaque vamos a ver qué tal sabe ahorita checamos también sabrosa yo me imagino porque pues bueno es la tradicional de aquí en tlaquepaque jalisco bueno mi gente vamos a desayunar aquí en tlaquepaque jalisco una birria una birria sabrosa vamos a ver qué tal muy sabrosa normalmente la tradicional aquí en tlaquepaque en esta zona de guadalajara la birria es muy buena la verdad vale la pena creen que está muy rica para mucha gente que es de aquí de este estado ya saben que hay que darse su vuelta aunque sea en Estados Unidos venganse venganse porque hay mucho que recordar aquí en Guadalajara saluditos mi gente vamos a desayunar como estamos mi gente espero que se la están pasando muy bien pues ya estamos nosotros aquí en tlaquepaque jalisco en la expo ganadera 2021 increíble la verdad muy bonito muy hermoso todo aquí en tlaquepaque vamos a ver una recorrida a toda la expo este pues vamos a ver toros caballos caballos corregos todo animal de línea de buena raza puro animal de registro mi gente y pues ya saben como cada ocho días o a veces dos veces a la semana llevando las imágenes de animales hermosos e increíbles saludos a todos aquellos que se suscriben cada día a nuestro canal gracias de verdad por seguirnos gracias por confiar en nuestros proyectos y pues aquí andamos echando de ganas y a todos aquellos que nos piden saludos donde quiera que se encuentren les mandamos un abrazo bendiciones y mi gente hermosa venganse venganse porque vamos a ver animalitos saludos vean este brangus negro pesa una tonelada y quieren medio millón de pesos por él es un semental increíble la verdad es un animal demasiado hermoso es impresionante veanlo nada más wow vean estos son brahman rojos hay dos que están echados y dos verdados que están aquí ya comiendo pues cada uno de estos animales tiene el valor de 300 mil pesos porque son de embrión son animales auténticos de pura sangre son brahman rojos de un valor de 300 mil pesos cada uno que les parece para que vean la magnitud del precio y todo lo que se lleva para mantenerlos para cuidarlos son increíbles estos animales son hermosos 300 mil pesos cada uno que les parece vean nada más el porte de este animal es impresionante 80 mil dólares 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 80 mil dólares este caballo wow es impresionante wow es impresionante este animal vean nada más la altura el porte vean estos sardos negros es increíble vean nada más que de hecho está este más blanco este pero si la raza es sardo negro vean nada más el precio está entre 65 mil y 80 estos que están aquí parados que ustedes los ven aquí bueno este que está parado está en 65 mil pesos y estos de aquí que ustedes están viendo aquí echados están en 80 mil pesos pero son increíbles estos animales veanlos es como les digo realmente el animal de registro es otro nivel y mantener estos animales no es cualquier cosa hay que hacerlo de cierta manera este bien y con una buena lana porque realmente mantener animales de registro es otro es otro show pero vean que bonitos están guau el valor está en 50 mil pesos este animal que es lo que nos dijo el ganadero que está aquí amarrándolo la verdad el animal está hermoso vean nada más y acá atrás está un cebu gusera que también tiene casi el mismo precio no nos dijeron exactamente pero dijo el que el precio era algo parecido pero vean nada más puro animal de registro este es un cebu gusera que es el que estamos viendo ahorita y pues tiene más o menos el valor de unos 50 mil unos 50 mil que es lo que nos dice el ganadero vean nada más que bonito animal qué bonito animal está hermoso y todo esto ustedes lo pueden encontrar aquí en la expo guadalajara aquí en la expo tlaquepaque aquí en guadalajara vean este caballo es un caballo frisian vale 60 mil dólares vean nada más el tamaño de animal es el único en el mundo wow es un frisian al azar el único en el mundo 60 mil 60 mil dólares vale este animal veanlo lo están cepillando qué hermoso animal es increíble la verdad está precioso se llama dueño de tu corazón wow vean el tamaño a la altura es impresionante este animal vean van a levantar ese limusín vean nada más el tamaño este animal está en la tonelada wow el porte que tiene de verdad está bien fregón todo esto es limusín verdad vean el portezote que tiene este animal sí verdad está en la tonelada este animal wow véanlo nada más y aquí ya ya se levantó a comer pero vean el tamaño es increíble wow y este una tonelada 450 kilos este pesa una tonelada 450 kilos vean nada más qué animalote es un limusín de registro súper cuidado y véanlo nada más es increíble estos animales están increíbles una tonelada 450 kilos wow vean este vean nada más qué bonito animal este tiene el valor de 50 mil dólares vean nada más qué barbaridad qué animal tan grande sí está hermosísimo 50 mil dólares este animal vean todos estos que están aquí son este cebus vean son bastantes toros pero todos son toros de registro todos son toros de de razas originales vean este es un este es un este un brahman rojo veanlo está enorme está enorme este brahman rojo es increíble la verdad este véanlo vean el porte que tiene este animal es impresionante vean esta mula apalusa con mamut es increíble está hermosísima el tamaño de animal wow la verdad es impresionante al verlos aquí este de cerca la verdad impresionan tiene 5 años de edad esta esta mula y como les digo el precio pues realmente no lo tenemos porque como son animales de exposición no no hay un precio como tal pero vean qué hermosa está esta mula vean este rumañola wow está hermoso 97 mil quieren por él 97 mil y pesa una tonelada este animal véanlo nada más qué bonito está es enorme véanlo una tonelada pesa este animal wow es impresionante la verdad puro puro ganado de registro puro ganado de raza auténtica aquí es impresionante la verdad una tonelada 97 mil pesos por él la verdad el animal está increíble véanlo nada más es bien tranquilo está enorme una tonelada pesa este animal y véanlo son toros súper tranquilos es increíble la verdad lo malcitos que son pero créanme que un recargón de estos animales olvídense vean nada más qué bonito está y ven este Cebu Gucerat está en 80 mil pesos muy bonito este Cebu Gucerat 80 mil pesos la verdad está enorme y es increíble pura calidad de animal pura calidad de animal puro animal de registro es impresionante wow vean este cuarto de milla que dicen que es destetado se llama Perseo 110 mil pesos este es un potrillito cuarto de milla está increíble vean aquí viene su el rancho que lo que bueno que los trae el nombre del potrillo y la edad vean la fecha de nacimiento y bueno ahí viene hasta la foto del potrillo pero vean qué hermoso es impresionante 110 mil pesos este animal wow vean qué hermosos son estos girlecheros wow son impresionantes vean nada más el porte de animal son increíbles qué bonitos animales wow vean esta es otra yegua tiene un año y medio y de igual manera está arriba de 100 mil pesos no sabemos el precio como tal pero dice el ganadero vecino que es una cuarto de milla y que está basada de los 100 mil pesos es impresionante qué bonito animal la verdad vale la pena vean nada más qué hermoso es increíble esta yegua vean este brangus está impresionante toda esta zona de aquí es de puros brangus negros negros y rojos al fondo alcanzan algunos rojos la verdad estos animales están impresionantes vean nada más el porte de este es impresionante la verdad el animal está increíble son animales de entre 100, 200 y 300 mil pesos veanlo ya se volteó no me dejó grabarlo a ver vamos a ver ahí va de nuevo veanlo ya se está dando de de topes con ese otro toro pero veanlo qué bonito está son animales de entre 100, 200 300, 400 y 500 mil pesos vean este girlechero está hermosísimo 200 mil pesos vean el porte de animal aún así estando echado se le se le ve luego luego vean estos también son girlecheros nada más que son colorados están hermosos estos animales wow es impresionante veanlos qué bonitos están vean esta cuarto de milla esta fue la campeona de funcionalidad este año esta mula es increíble como les digo estas no de plano no hay precio porque son este animales de exposición pero bueno esta aquí tiene su su distintivo de de campeona wow es increíble super cuidados estos animales wow vean este que está aquí pesó arriba de la tonelada y está en 150 mil pesos lo van a bajar vean vean nada más que se butan enorme veanlo muy bonito animal veanlo wow y vean ya subieron otro ya subieron otro vean les checan la altura el peso los dientes todo le checan a los toros aquí lo largo también vean nada más ahí van a checar lo largo que tiene el animal el tórax también se lo miden es increíble todo esto que hacen así es como hacen el chequeo de los animales aquí en la expoferia es increíble la verdad pero ven la calidad de animales que hay aquí es impresionante de igual manera le están checando los los dientes y ya va para afuera también véanlo veanlo vean nada más que bárbaro con este animal está increíble wow 858 kilos pesó wow vean el tamaño es increíble la verdad si ustedes alcanzan a ver cómo estoy aquí sentado son muy tranquilos muy calmados no son animales que se levanten y que sean digamos agresivos no el limucine es un animal muy tranquilo dejando nada más el tamaño de animales el porte que tiene este animal es increíble la verdad los animales de registro son completamente otra cosa bueno es fácil decirles hacer un comentario verdad un animal de registro que dicen oye pues saca animales de registro saca animales de de buena calidad pues sí pero normalmente las plazas ganaderas como les he mencionado muchas veces el 90% son cruzados entonces aquí no aquí son animales de registro son animales originales son animales auténticos de pura sangre no hay nada más el tamaño de este limucine es increíble pero no está tranquilo está tranquilo no está no está siendo agresivo para nada son animales muy tranquilos y vean no lo puede beneficiar entiendenme que es la verdad es un animal enorme vean vean la que hermosa está ya tiene el porte ya tiene la musculatura y es una becerrita de un mes de nacida es increíble la verdad vean nada más el 70% de estos animales ya son pura carne vean nada más qué bonita está wow vean nada más este toro pied montés 170 mil pesos 170 mil pesos es pura carne este animal wow es hermosísimo tanto el color el porte del animal wow vean nada más qué toro tan bonito vean estos burritos miniatura se vendió un par en 35 mil pesos yo me imagino que estos han de estar igual pero vean los qué bonitos están estos burritos miniatura el color y el portecito que tienen están hermosos y estos caballos miniatura cada uno se llega a vender en 25 mil pesos veanlos son caballos miniatura muy hermosos vean este blanco qué bonito está wow son impresionantes estos animales muy muy bonitos a lo mucho llegan a medir 50 60 yo creo que sí unos 70 centímetros pero la verdad la mayoría no pasa del metro de altura wow veanlos veanlos qué bonitos están vean estos animales están impresionantes el tamaño el peso la raza es increíble estos son cebús y son increíbles estos animales veanlos qué bonitos están wow vean este es otro cuarto de milla le llaman candidato el candidato se llama es un animal de registro y cuesta 250 mil pesos vean nada más es impresionante de hecho aquí tiene su su este su registro vean la fecha de nacimiento su edad de dónde viene en fin qué rancho lo está este promoviendo y lo está vendiendo y vean nada más 250 mil este animal wow vean esta está tomando agua este es cebu brahman cebu brahman esta es brahman es brahman no este es brahman de registro vean qué bonito animal vean estaba tomando agua pero veanla qué bonita está vean este otro es un patro walder o hispano frisian no tenemos el precio no está el ganadero pero vean nada más qué bonito animal es de ciertamente un potrillo tiene un año cuatro meses veanlo está hermosísimo es impresionante la verdad vean la está comiendo pero este animal ha de estar teniendo el valor casi de en dólares como el otro caballo o como los otros caballos en dólares no sé yo le calculo unos 40 mil dólares este animal es impresionante hermoso está wow vean este brahman rojo está hermosísimo vean el porte de animal que tiene es increíble son puro animal de registro es impresionante el valor de este animal está en 150 mil pesos créanme que como les digo si ustedes los vieran así al momento como yo los estoy viendo se impresionan la verdad son animales impresionantes increíbles wow es impresionante este animal y este otro que está aquí ya lo vieron 130 mil pesos véanlo nada más qué bonito de igual manera es un brahman rojo un poco más pequeño pero véanlo nada más qué bonito animal es impresionante wow vean aquí tenemos otro burro que la verdad es increíble pero de igual manera dice el ganadero que que es nada más animal de exposición pero véanlo nada más es impresionante pues qué les puedo decir tiene un poco parecido a una mula pero en realidad este es un burro y es impresionante este animal vean era como les mencionaba es un burro catalán este de aquí y este que les había enseñado anteriormente es un burro catalán es un burro catalán que viene a exhibición y la verdad tiene un porte impresionante este animal créanme que si estuvieran ustedes aquí se darán cuenta de qué les estoy hablando es un burro increíble un burro catalán de igual manera aquí está el otro está más tranquilito verdad pero vean qué hermosos animales véanlos vean estos cebus gutzerat están enormes tienen un precio de 80 mil pesos cada uno pero es como les digo puro animal de registro están hermosos vean este que está echado aquí wow es impresionante trato de arrimarme un poquito bueno antes de que se levante porque al parecer como que intenta rascarse o algo y pues en un ratito más yo creo yo creo se va a levantar pero vean aquel qué bonito está 80 mil pesos es increíble valen la pena estos animales y están súper súper hermosos vean este es el semental de exhibición así se lo alcancen ahí está este es el semental de exhibición véanlo nada más está impresionante no tiene un valor porque viene exhibición nada más wow hermoso animal esta vaca eh graman rojo tiene el valor de 180 mil pesos no son agresivos tienen una fuerza increíble la verdad pero son nobles son muy calmados y si se siente la presión del animal aquí la verdad pero está hermosa esta ay que se aloca tantito no 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 es impresionante este animal vean esta yegua ya está cargada y pues de cierta manera de un potrillo de cuarto de milla, esta yegua cuesta 280 mil pesos, ese es el valor de esta yegua, 280 mil pesos, ¿qué les parece? La verdad está hermosa y es como les digo, son animales de registro, son animales pura sangre, que la verdad en los mercados o en las plazas ganaderas es un poquito difícil encontrarlos, sin embargo, pues ahí en los comentarios muchas personas dicen que hay que llevar de cierta manera imágenes de animales más auténticos, de buena raza, pero pues no nada más es de llevarlos, es que, o no nada más de llevarles imágenes, hay que ver los lugares y aparte la verdad no es fácil mantener un animal de estos, es el tiempo, el dinero, los cuidados y la verdad son animales muy muy bonitos, vean este, cebu es impresionante, es que este es el que luego vemos en las plazas, es un tipo color conejo, pero este es digamos, auténtico, de registro, un animal enorme, hermoso está, vean, y aquí está otro más, veanlo, qué bárbaro, qué animales tan hermosos, pero como les digo, son razas auténticas, de primera línea, de registro, lógicamente, como les digo, en las plazas ganaderas, sí encontramos uno que otro animal, este, pues lo más auténtico que se puede, pero, de cierta manera, la mayoría, como les digo, son cruzados y son animales muy bonitos también, pero claro, el precio lo dice todo, ¿no? Estos animales llegan a valer hasta 200 y 300 mil pesos, es impresionante, vean nada más esta potranca, es un cuarto de milla, esta potranca, y están pidiendo 120, wow, 120 mil pesos, veanla, están, este, su gamarra, ¿verdad? Wow, una potranca de cuarto de milla, 120 mil pesos, wow, está hermosa esta potranca, vean este brangus rojo, está hermoso, es un becerrito, pero el valor de este animal está entre 70 y 80 mil pesos, así como lo ven, este torito, ya destetado, digamos, el precio viene de 70 a 80 mil pesos, cada brangusito rojo, veanlo, qué bonito está, es impresionante este animalito, veanlo, vean esta otra, es una yegua, tiene la edad de dos años y medio, es una, viene de cierta manera de, de un padre mixteco y una madre azteca, el valor, pues bueno, no lo sabemos, el ganadero no se encuentra, pero, está, arriba de 100 mil, arriba de 100 mil, este ejemplar, esta yegua, es increíble, está hermosa, hermosa esta yegua, vean, vean estos sardos negros, qué bonitos están, wow, son impresionantes estos animales, veanlos, cura raza original mi gente, cura animal de registro, wow, vean esta mula, tiene cuatro años, y es una mulita criolla, criolla mejorada, dice ahí, no sé si alcanzan ustedes a ver, vean, aquí, este es el, el, el documento que les menciono, vean nada más, viene de Naxixtlán, es la procedencia de esta, de esta mula, pero vean qué bonita está, el precio, pues, no, 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 no lo, no lo sabemos, pero vean qué bonita está, con una mula, warblut, con mamut, que la verdad están, increíbles, vean el, la mula está hermosa, tiene 18 meses, la mula, y vean también el porte del, del burrito, es increíble, el color, como les digo, puro animal de registro aquí, y son animales de exhibición, pero lo bonito que ustedes pueden ver, es la calidad de animales que aquí en la expo ganadera, este, pues, se muestra, no, todo lo que viene siendo animal de registro, lo vamos a encontrar aquí en la expo ganadera, guau, vean nada más, este, romanyo, la verdad, pesa 900 kilos, y, se llama palomo, y ya ha ganado, verdad, cuatro veces, cuatro veces ha ganado, y qué precio está este, 110 mil pesos este animal, ya ha ganado cuatro veces, es impresionante, es impresionante, guau, es increíble este animal, veanlo nada más, veanlo nada más, 110 mil pesos vale este toro, romanyola, ha ganado cuatro veces ya aquí en la expo ganadera, y la verdad es un animal que está en los 900 kilos, es lo que nos dice el ganadero, pero es impresionante, vean nada más el tamaño de animal, ahorita lo ven ustedes echado, pero es como les menciono, si vieran los animales, como yo los estoy viendo, es increíble, la verdad, son animales increíbles, guau, ¿cuánto pesa este animal? Ese pesó 140 kilos, 140 kilos, es impresionante, es pelifol, este es un animal sobresaliente aún para la raza, guau, y en cuanto, es el más pesado de la raza de hecho, y en cuanto llega a valer este animal, este no lo venden, pero, es para exhibición, lo vendieron, yo creo, arriba de 50 mil pesos, arriba de 50 mil pesos este animal, es impresionante, está enorme este animal, de muy buen tamaño este animal, veanlo nada más, ¿qué edad tendrá como unos 3 años? 5 años, 5 años, 5 años, pero vean nada más el animalísimo, está precioso, alcanza a parar, a ver, vamos a ver, lo van a intentar parar ahí, van a intentarlo levantar, vean, ya se pasó el ganadero, y van a, van a, guau, vean nada más, vean nada más el tamaño de animal, es impresionante este borrego, es pelifol, ¿verdad? Sí, es pelifol, vean nada más el tamaño de animal, veanlo, aquí lo está acomodando el ganadero, y ustedes ven el porte de animal, veanlo nada más, es impresionante este animal, 140 kilos, y la verdad es raza original mexicana, sí, es la primera raza mexicana, la primera raza original mexicana, y pues orgullosamente jalisciense, ¿no? sí, 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 guau, es una mula increíble, ¿y qué precio llegan a tener estos animales? un cálculo más o menos, de 50 mil pesos para arriba, vean qué bonita mula, hermosa, la acaban de traer, y el valor, o sea, de los 50 mil pesos para arriba, está hermosa esta mula, guau, vean estos borregos, son borregos pelifol, es la única raza mexicana, es lo que nos dice el ganadero, esta fue criada aquí en Jalisco, y créanme que están increíbles estos animales, el precio más bien de, que llegan a tener son de 10 mil pesos para arriba, hasta 12 mil 500, cada animal, y todo aquí, todo lo que ustedes alcanzan a ver aquí, es raza pelifol, vean, todo esto, son raza pelifol, es impresionante, vean nada más, dice qué bonito está, véanlo, ese más o menos, yo le calculo, que ha de estar en los 12 mil pesos, como dice el ganadero, de igual manera, este que está aquí vendo, guau, todo este animal, todos estos animales más bien son de registro, todos, todos, son raza pelifol, todos los que ustedes alcanzan a ver a distancia, todo es pelifol. Vean estos girlecheros, son increíbles estos toros, ya todos estos fueron vendidos, vean, todos salieron en 100 mil pesos, 100 mil, estos también son girlecheros, son blancos, pero son girlecheros, y de igual manera salieron en 100 mil pesos, y vean, guau, son animales hermosos, puro animal de registro, puro animal de registro, vean, acá ya hay uno pequeñito, hay un becerrito, veanlo, ya lo vieron, veanlo, qué bonito está, está hermoso este animal, vean nada más, todos estos, suena impresionante, ya la mayoría ya fueron vendidos, y todos en 100 mil pesos cada uno, que de hecho dice el ganadero que ya directamente en el rancho el precio es más cómodo, salen hasta en 70 mil, pero aquí en la expoferia salieron en 100 mil pesos, guau, hermosos los animales, esta es una mula, es una cuarto de milla, es de cuarto de milla con mamut, cruza, esta es una cuarto de milla con mamut, vean nada más, qué bonito animal, guau, esta es del rancho el Carmen, vean nada más el precio, no sabemos, pero un cálculo más o menos, de 100 mil pesos para arriba, guau, vean, de 100 mil pesos para arriba, el valor de este animal, vean nada más, qué bonito, guau, es impresionante, guau, vean nada más, ya está dando a luz, esta borreguita, veanla, ya está dando a luz, tuvimos la suerte, créanme que de ver el nacimiento de un borreguito, aquí en la exposición ganadera, aquí en Taquepaque, vean, ya está naciendo el borreguito, ya están naciendo, ya va este, vean, ya salió la cabecita, ya salieron las manitas, vean, ya ahorita el ganadero ya le va a ayudar un poco, pero vean qué bonito, qué bárbaro, qué bendición poder ver el nacimiento de un borrego, vean, vean, ya está saliendo, ya está saliendo, ya salió, ya el ganadero ya se pasó, todo le va a ayudar al borreguito a limpiarle, pues de cierta manera las narices, ven, para que pueda respirar, vean, qué bonito, ya nació, veanlo, qué bonito está, se le limpian las narices para que pueda respirar el animalito, veanlo, para que no se les, para que no se ahogue, en verdad, guau, y vean, ya la mamá ya, ya se levantó y lo está limpiando, de cierta manera, vean, qué bonito, guau, vean la suerte que tuvimos nosotros de ver el nacimiento, de un borrego pelifol, aquí en la exposición ganadera, vean, ya el borreguito ya intenta levantarse, se me hace que sí trae otro, porque la pancita no ha bajado mucho, vean, y la borrega pues ya, yo creo que ya no tarden a acostarse para tener al otro, vean, ahí lo va teniendo, vean, vean, ahí va naciendo el otro borreguito, vean, guau, es increíble, vean, ven, ven, vean, ya salió el otro borreguito, veanlo, veanlo, ya salió el otro borreguito, vean, ya nació, guau, veanlo, veanlo, ya de igual manera la borrega lo está limpiando, pues bueno, dos borregos nos tocó ver nacer el día de hoy, aquí en la exposición ganadera, es increíble, la verdad, qué bonitos animales, guau, es increíble, guau, vean este, este ya encontró, la ubre de la mamá y ven, de pronto la suelta otra vez, y ahorita la vuelve a agarrar, vean, ah, ya la soltó, vean este burro, es impresionante, realmente no, normalmente todos tienen su letrerito donde viene la raza y donde viene el rancho que lo viene a exponer o lo trae a la venta, pues aquí no, no tiene el papelito, bueno, más bien este letrero donde menciona qué raza es, pero veanlo, qué bonito está este burro, es increíble, está enorme este animal, guau, veanlo, es impresionante, la verdad, este animal está pesando 120 kilos, es impresionante, es pelifol esta raza, guau, qué bonitos están, vean, todos estos toros que están aquí, van al chequeo y al pesaje, pero como les digo, puro animal de raza pura, todos los toros son de registro, todos, y la verdad, lógicamente, que pues se nota, se nota, estos son brahman rojos, si los ven, son increíbles, están muy bonitos, veanlos, guau, y aquí hay más, si los ven, aquí hay más, y todos estos animales, pues van a lo mismo, todos van al chequeo y al pesaje, vean, aquí hay uno afuera, y les digo, pues, están hermosos todos estos animales, todos, vean, este, este es un macho, es impresionante también, el valor de los animales aquí está, arriba de, de los 60, 70 y 100 mil pesos, porque son animales de registro, son animales enormes, súper cuidados, y la verdad, este, pues, todo esto se muestra, como les digo, aquí en la expo, la que paque 2021, vean, qué bonito animal, vean nada más esta vaca, 600 kilos, anda pesando este animal, guau, y este toro, 900, vean, 900 kilos, este animal está enorme, me tuve que meter aquí, porque si no, vean nada más, vean este cebu, veanlo, está un poco, fríoso, veanlo, veanlo, y está pesando los 600 kilos, y la verdad, el animal está hermoso, todo esto encontramos aquí en la expo, ganadera en Tlaquepaque, Jalisco, vean nada más, guau, y vean este, este que está aquí, también está muy bonito, esta es la báscula, donde los están pesando, ustedes ya vieron hace rato, como pesaron unos, y ahorita ya lo van a sacar, a este y lo llevan a su corral, veanlo, guau, es impresionante, es increíble, guau, y allá donde, allá vean, vean donde están metiendo a ese toro, es donde le checan, pues ahora sí que las medidas de todo, las medidas de todo, les checan este, como se llama, los dientes, este, todo le checan al toro ahí, todo, todo, sutura, lo largo, incluso los testículos también se los miden, todo le miden aquí al, a los toros, guau, todo eso le miden aquí a los toros, y después pasan a la báscula, pero vean, es increíble, este animal está enorme, vean, aquí traen otros, que también ya los traen a la, a la báscula también, vean, que bonitos animales ya aquí, en la expo, la que paque, así es, van y vienen toros, van y vienen toros, vean, vean, ya lo van a sacar, vean el tamaño de animal, es un cebu, increíble, verdad, ya lo, este, ya lo van a sacar, y lo van a pasar a la báscula, vean, apenas, alcanza a salir, ven nada más, que bárbaro, vean el tamaño de animal, guau, vean este bramuzin, que está aquí, es una cruza de cebu con limousine, y la verdad, está hermoso, lo quieren 130 mil pesos por él, pero vean la calidad de animal, es impresionante, vean nada más, qué bonito animal, 130 mil pesos, este animal, y este otro, bramuzin que está aquí, lo ven, que el que está echado, se fue ya en 70 mil pesos, pero vean lo que bonito está, es increíble, la verdad, los animales, están hermosos, y este, y este que, de cierta manera, es como un color conejo, la verdad, el que está aquí, este, este está en una rifa, 100 pesos cuesta el boleto, para la rifa de este, de este toro que está echado, pero veanlo, es impresionante, la verdad, los animales, de registro son, increíbles, vean este otro caballo, la verdad, los animales aquí, llevan el precio de 100, hasta medio millón de pesos, dependiendo la raza, y dependiendo, este, pues también el color, y la edad, pero qué bonito está este, es un potrillo cuarto de milla, increíble, hermoso, y pues más o menos, tendrán un valor de, arriba de los 200 mil pesos, que es lo que nos mencionan, no tienen el precio exacto, pero está pasadito, de los 200 mil, vean aquí tenemos otro, de igual manera, está hermoso este animal, y el precio que, que oscila es arriba de 100 mil pesos, este animal, es impresionante, y no se diga, este que tenemos aquí, veanlo, es otro, cuarto de milla, increíble, la verdad, el animal está, hermoso, vean el color de, de ojos, es impresionante, este animal está, arriba, si, arriba de los, 250 mil pesos, no sabemos, no sabemos el valor exacto, dice el, el ganadero, que está aquí a un lado, que está, casi pegándole a los 300 mil, pesos, no sabemos, muy bien, pero la verdad, el animal, es un cuarto de milla, hermoso, impresionante, está preciosa, es la yegua, verdad, si, esta es la yegua, que les digo, que se vende, en, digamos, a la par, junto con el caballo, verdad, de hecho, ah, ok, bueno, dicen, aquí el, el caporal, que está atendiendo, aquí a la yegua, vean la que bonita está, que a la compra del caballo, que está de este lado, que es un cuarto de milla, hermoso, lo ven, de este lado, bueno, este caballo, está hermoso, es un cuarto de milla, pues, a la venta del caballo, si, a la venta de este, de este animal, se regala la, la yegua, si, se regala esta yegua, pero yo le calculo, que el valor, más o menos, de, de ese caballo, va a estar en unos, 350 mil pesos, el valor del caballo, y de regalo, va esta yegua, si, es lo que dice, el, el caporal, que más o menos, es el valor estimado, de 350 mil pesos, este caballo, si, y, pues, va de regalo, la yegua, que ustedes ya vieron, vean, que bonito animal, es impresionante, la verdad, animales de línea, pura sangre, animales de registro, aquí en la expo, Tlaquepaque 2021, que les parece, vean, nada más, este sebu, no tiene ni dos años, salió en 100 mil pesos, este animal, que bonito está, ¿cuánto pesó? Pesa como, no sé si le faltaron, 6, 7 para 800, casi los 800 kilos, o se pasó, poquitos de 800, guau, vean, este burro, otro alazán, trae una, este, pues, una genética increíble, porque viene, aquí en este, en su registro, viene este, pues bueno, de, de donde procede, el papá ha sido campeón, la mamá ha sido campeona, y, viene por generaciones, realmente, este burrito, y veanlo nada más, es un potro alazán, y es increíble, un burro potro alazán, ahí se menciona en su registro, y veanlo, que hermoso está, y el tamaño, y como les digo, precio no lo hay, porque son animales, para competencia, para exhibición, guau, vean este toro, brangus, es impresionante, está, a, yo creo, unos 5, 10 kilos, de la tonelada, es impresionante, el precio no lo tenemos, porque, el ganadero, pues, está platicando, con otra persona, y creo que están tratando, ahí, la venta de, de un toro, pero vean este animal, es impresionante, guau, véanlo nada más, animal de registro, aquí en la expo ganadera, vean este, igual, pelifol, pero, créanme que está impresionante, es pura raza, este animal, de registro, como todos, es impresionante, vean, vean, guau, vean el porte de animal, que hermoso está, muy bonito, muy, muy bonito, vean, y aquí traen a otro, que, de igual manera, va a lo mismo, y así se la pasan todo el día, checando, a todos los animales, midiéndolos, y pasándolos a la báscula, vean, este también está hermoso, y de igual manera, va al chequeo, y al pesaje, y ya, ya entró, vean, vean, aquí, tenemos, un potro, de tres cuartos, Frisian, mayo, también, bueno, tiene la edad de siete meses, que es el que ven ustedes, este, aquí en el corral, y también, este, están dos potros, Waterlander, o Hispano Frisian, de siete meses, que son estos dos, este, parecen gemelitos, verdad, son esos dos, y también está, un, este, un potro español, moro de siete meses, la verdad, los animales, están hermosos, y como les digo, son animales, de buena raza, animales originales, animales de registro, de un valor increíble, la verdad, wow, estamos aquí, en la expo ganadera, Tlaquepaque 2021, y estamos, en el área, de donde están, el ganado, de registro, que es el limusín, y ustedes van a ver, pues la diferencia, realmente, de lo que es, un, un ganado de registro, un ganado de pura sangre, y vean, todo este tramo de aquí, todo esto, es, puro ganado, limusín, y el precio, de, de, de este ganado, está alrededor, de entre 80, y 300 mil pesos, el ejemplar, dependiendo, verdad, este, el peso del animal, la edad, y, pues bueno, realmente son animales, muy, muy finos, es limusín original, veanlo, está, hermoso, todo esto, que estamos viendo nosotros aquí, y créanme que, es increíble, la verdad, ver razas originales, razas de registro, es increíble, la verdad, el limusín, está, súper, hermoso, son animales, muy, muy bien cuidados, créanme que valen la pena, vean nada más, unos están descansando, los otros están, pues de cierta manera, ahí tienen su, su comedero, y pues, qué les puedo decir, vean qué bonito está, todo esto, este, está dentro de lo que viene siendo, la expo ganadera, aquí en Plaquepaque, vean nada más, el tamaño de este, de este limusín, la verdad, los animales están, súper, cuidadísimos, son animales de registro, todos, vean nada más, este que está aquí, es impresionante, la verdad, ahorita vamos a ir a ver uno, que está, enorme, gigante, para mí es, un animal enorme, vean este que está aquí, está, enorme, pero vean este otro, veanlo nada más, este está pesando la tonelada, creanme que, es un animal, increíble, que es muy, muy diferente, realmente, este, la calidad de ganado, que nos encontramos, en las plazas ganaderas, que realmente, los animales, la verdad, están muy bien, en las plazas ganaderas, también, verdad, pero aquí, que son animales de registro, animales de línea, animales pura sangre, pues la verdad, qué les puedo decir, vean nada más, el tamaño, de este limusín, está pesando la tonelada, y es increíble, es como les digo, el precio, oscila entre, los, 80 y 300 mil pesos, por cada ejemplar, véanlos nada más, de hecho, el poni es más ancho, ¿no? Dependiendo, es que estos están, de edad muy joven, tienen 8 meses, 7. Este es caballo miniatura, wow, y tienen, el precio, están de 25 mil pesos, para arriba, sí, ya depende de la estatura, y el color, wow, 25 mil, para arriba, el precio de estos animales, vean qué bonitos, están, el caballo miniatura, vean este color, tan hermoso, que tiene, este otro, veanlos, y aquí hay varios, es el caballo miniatura, y está, de precio, de 25 mil pesos, para arriba, ¿qué les parece? vean, acá hay 3, 3 caballitos blancos, más, vean, son hermosos, vean, a dónde llegan, vean, guau, hermosos, caballos miniatura, vean, aquí hay otros 2, muy bonitos, esos caballos miniatura, hermosos, ¿qué raza es este? depende, porque, no muchos, no son nacidos, con su mamá, se gasta, son madres, sussecutas, se transere el embrión, y se emplata, otra, y guarda su doctora, digamos, estos caballos, son de embrión, ese, esa, eso, ya, son de embrión, cada embrión, cada embrión, trasplantado de su mamá, su mamá normal, vale, vale 10 mil dólares, guau, entonces, digamos, más aparte, el semen del, ajá, entonces, este caballo, es un cuarto de milla, es de embrión, y cuesta 300 mil pesos, guau, vean, nada más, este, 300 mil, este cuarto de milla, es impresionante, guau, y tenemos este, que cuesta, 180 mil pesos, que es otro, cuarto de milla, pero vean lo que hermoso está, veanlo nada más, es impresionante, la verdad, de la calidad de animales, de registro, que se encuentran aquí, en la expoferia, aquí en Tlaquepaque, vean nada más, que bárbaro, para todos los amantes, de los caballos, vean estos, cuartos de milla, hermosos, están impresionantes, los animales, guau, y este grandazo, que tiene trencitas, vale, dice, es el semental, y este cuánto vale, es como para exposición, este no, si, la madera, a la maquina, oh ya, vean este, es un semental, es impresionante, qué raza, qué raza es este, cuarto de milla, cuarto de milla, este es un semental, cuarto de milla, no, no tiene precio, porque es, el caballo semental, de exhibición, pero vean nada más, el porte de animal, y lo grandotote que está, guau, es impresionante, este caballo, veanlo nada más, 900 kilos, este animal, y veanlo, es mansito, la verdad, se siente la potencia, de este animal, vean la musculatura, que tiene, es romanyola de registro, es increíble, la verdad, romanyola de registro, es este animal, y la verdad, es increíble, vean el tamaño de animal, y es tranquilo, ha ganado cuatro veces, ya el campeonato, aquí en la expo ganadera, y el precio que tienen, de este animal, está en 110 mil pesos, guau, es impresionante, que bonito animal, guau, 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 mirenlo, que precioso está este animal, guau, es impresionante, guau, el porte que tiene, está super hermoso, este, este caballo, guau, 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 vean, aquí, está tomando agua, esta, Brahman, rojo, guau, 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 aquí parados, veanlos 300 mil pesos vale esta Brahman rojo wow que bonitos animales son impresionantes wow increíble vean este tordillo, es un cuarto de milla está hermoso y vale 250 mil pesos wow es increíble este potrillo hermoso animal es impresionante wow vean estos gir, todos están comiendo es impresionante estos animales están hermosísimos vean cuantos son vean este así como lo ven ustedes no está muy alto es chaparrito pero es un caballo de mucha calidad 190 mil pesos piden por este caballo el color de ojos el porte del animal la verdad está increíble 190 mil pesos por este animal vean los vean los como se ven impresionantes y esta es la becerrita pie montes que ven ya como les digo ya tiene los músculos bien formados el 70% de estos animalitos ya son pura carne pero es una calidad increíble de estos animales vean nada más que hermosa está esta becerra wow impresionante tiene un mes y una semana de nacida es increíble la verdad vean este otro limusín es increíble la verdad los animales están hermosos vean este está echado descansando pero también está pesando la tonelada este animal animales increíbles aquí en la expoferia vean 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 todos estos animales todos son animales de registro es increíble qué calidad de animales vean nada más vean este caballo trae bueno de cierta manera es un potrillo todavía viene ya cruzado con percherón pero vean lo que bonito está es lo que dice el ganadero vecino que que trae percherón pero veanlo realmente es un animal muy cuidado el precio no lo sabemos como les digo porque este animal es para exposición pero vean lo que hermoso está es impresionante este animal vean este es un es una mula apaluda 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 le llaman aquí y tiene el valor de 60 mil pesos 60 mil vale este animal de buena raza de registro wow es impresionante y vean el color qué bonita está es una mula hermosa vean vean todos estos borregos pelifolk es el borrego mexicano orgullosamente jalisciense aquí fue donde se creó esta raza veanlo de aquí se alcanza a ver es un borreguísimo son de la raza pelifolk todos estos y vean los qué bonitos están la verdad todo esto es de borrego pelifolk vean vean este de acá son impresionantes estos animales son grandes son enormes no tienen mucho mucha lana mucho cabello vamos son casi pura carne ayer nacieron dos déjenme ver si los encontramos por aquí deben de estar los que nacieron vean este este semental está enorme es enorme dónde están los que nacieron allá gracias vieja vean veanlos nada más qué hermosos borregotes y el precio el precio de estos ya con registro las hembras se registran este a los cuatro meses y los machos a los seis meses entonces cuando ya tienen el registro las hembras vienen valiendo entre seis y ocho mil pesos y los machos entre cinco y siete mil pesos más o menos ¿por qué? porque realmente son animales ya digamos de raza pura del cual cuando ya crecen vienen costando entre diez doce y hasta catorce mil pesos cada uno de estos animales ya cuando están este grandes vean este que está aquí echado es impresionante es un borreguísimo déjenme ver por aquí ando buscando donde está la borrega que dio que dio a luz ayer ¿verdad? dio dos borreguitos pero no la encuentro ah ya vean se acuerdan se acuerdan que vimos este el nacimiento de estos borreguitos pues aquí está la borrega con sus dos pequeños borregos la que es pintita con blanco es borreguita y el que es más oscuro ¿verdad? es el borrego tuvo hembra y macho pero vean que bonitos animales la verdad gracias a Dios nos tocó ver el nacimiento de estos dos este animalitos el día de ayer y pues bueno ustedes en el video de anterior ya vieron pues aquí están ahora ya limpiecitos descansando ya comieron veanlos están hermosos los animales vean todos estos que están aquí están echados descansando y pues bueno son son este brahman el ganadero pues bueno de cierta manera los tiene a la venta les digo los precios están entre 65 80 y 100 mil y pasado de 100 mil algunos vean nada más que bonitos animales son caballitos miniatura veanlos con permiso adelante wow vean vean ese otro veanlo que bonitos son caballitos miniatura que hermosos están guau vean guau vean ese que está aquí adentro el color que tiene este guau impresionante este caballito miniatura vean puro animal de registro animal de raza vean los caballitos hermosos caballitos miniatura increíbles vean aquí tenemos una yegua española tordilla este está ya cargada pero de un caballo frisian ya tiene cuatro meses de gestación la verdad está hermosa esta yegua el precio no lo tenemos no lo tenemos porque ahorita el ganadero no se encuentra pero vean nada más que porte de animal está hermosa esta yegua increíble la verdad vean esta otra es otra potranca de cuarto de milla vean aquí también tiene su su registro su fecha de nacimiento todo pero esta vale 110 mil pesos vean que bonita esta 110 mil pesos vale esta potranca cuarto de milla claro wow veanlo este es un cuarto de milla es un otro cuarto de milla y tiene el valor de 150 mil pesos veanlo el color y el porte que tiene este animal está increíble 150 mil pesos este animal hermoso wow wow que es un podro también es igual cuarto de milla vean este es otro cuarto de milla no tenemos el precio pero por lo que se ve ha de estar también en unos en unos 150 170 mil pesos más o menos es el cálculo que nos dan porque pues bueno es más o menos el valor que se estima de los animales que están aquí en esta área de la expoferia wow impresionante es la verdad que precio tiene es una potranca cuarto de milla y cuesta 130 mil pesos wow veanla que bonita está es impresionante la verdad está enorme y muy 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 hermosa wow 130 mil pesos wow hermosa esta 130 mil es un romangiola veanlo nada más una tonelada de animal que bonito está precioso veanlo nada más wow es increíble vean el porte de animal wow impresionante saluditos mi gente pues aquí andamos todavía aquí en la expo ganadera aquí en Tlaquepaque Jalisco y pues echándole ganas como siempre que creen que ya nos llevamos una cervecita porque hace muchísimo calor y por ahí ahora sí que dentro de la feria nos encontramos un señor que vende tuba que es una bebida que viene de la palmera pues la verdad muy muy rico vamos a ver si no se nos sube porque dicen que hace lo mismo que el pulque verdad pero bueno vamos a probarlo a ver que tal saluditos mi gente rico rico vamos a seguirle echando a ver que tal saluditos y los vemos al ratito 4.500 vean este está en 4.500 está muy bonito es dependiendo la figura y la figura que hagan con la pita verdad ahí es donde le estás poniendo la aquí donde está bordando ahí estás bordando con la pita wow y es por eso que los cinturones son caros porque llevan todo ese proceso todo ese trabajo puntada no pues tan solo este cuantas puntadas no se llevó es increíble y vean todo este trabajo es trabajo artesanal y por eso es caro porque es punto por punto puntada tras puntada puntada tras puntada y en sí en sí la pita es así esta es nuestra materia prima esa es la pita vean nada más la tenemos que transformar en estas hebras ajá que es puntada por puntada para terminar esto es ¿cuánto se llevan en hacer un cinturón? 8 o 10 días 8 o 10 días hasta un mes este hasta un mes vean nada más wow ese cuánto se tardan como dos meses un mes dos meses para hacer un cinturón de pita vean nada más por eso el cinturón de pita es caro porque es puntada por puntada y vean aquí lo está lo está haciendo vean nada más es puntada tras puntada y vean y así hasta terminar el cinturón hasta terminar la figura hasta terminar la figura del cinturón y vean nada más wow con razones es caro este producto es un proceso muy laborioso la verdad y en sí en sí un cinto pues a las horas de trabajo que es no es ni ni costoso la verdad por el tiempo que se ya con esa hebra tengo que prender otra hebra cojo otra hebra le pongo un nudo le pones el nudo y para saltarlo en la buja con la hebra tengo que sacar punta a la hebra con la hebra son dos puntas se hace doble con estos tengo que sacar punta para saltar la hebra guau vean nada más todo lo que se hace para poder nada más ensartar ensartar la buja el tiro en la buja hay veces la pica en la buja y se te revienta la punta y es muy muy estresante que estás y se te revienta y se revienta por eso ahí está ahí le saqué la punta a la buja la hebra y después vean ahí se ve si ya ahí está es práctica la amarro y a seguirle y a seguirle vean nada más vean nada más pero vean todo el trabajo que se hace y este asiento no tienen trabajo la verdad hay otros que son más laboriosos a comparación de este este esto vean todos estos la verdad el trabajo es increíble por eso el cinturón de pita es caro porque la verdad es un proceso increíble lo que hacen los artesanos para poder terminar todo el adorno en un cinturón guau y vean las monturas que tienen aquí todas estas monturas están hermosas son increíbles este porque realmente todo es piel la parte de arriba esto que viene siendo es este se le llama fuste es pura madera también se está trabajando es pura madera este vean nada más el fuste es pura madera y vean y este que precio tiene más o menos 55 mil estas monturas con otra vean 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 nada más todo ese este fuste forrado todo este fuste forrado de acero y la verdad se ve hermoso vean nada más las monturas y vean este otro guau esta otra montura perdón 55 mil pesos la verdad créanme que todo esto que tiene es pita todo esto que tiene la montura es pita y nada más el trabajo que se llevan ellos para poder adornar toda la piel que lleva el fuste es increíble por eso las monturas se ven increíbles se ven hermosas y todo esto lo podemos encontrar aquí en la expo la que paque 2021 créanme que guau es increíble vean esta otra montura esta que precio viene teniendo 50 mil pesos esta montura pero vean que bonito este está adornado el fuste la verdad está hermosa esta montura es de mucha gala esta está hermosa y vean esta otra de aquí la verdad son increíbles las monturas wow oiga andamos aquí en los dulces vamos a comprarnos pues algo de dulce cítrico la verdad está muy rico todo esto que venden aquí en Guadalajara vean nada más wow que te compraste un limón a ver oye está bueno aquí hay cocadas esto es este esto es calabaza verdad calabaza camote hay naranjas aquí vean wow hay de todo aquí que rico wow vean nos vamos a comer unas tostadas esta es de trompa y esta de acá es de cueritos y la verdad pues yo no las conozco es la primera vez que vamos a vamos a probar estas este costadas aquí en Tlaquepaque la verdad se ven muy ricas pero pues como les digo nunca las hemos probado nosotros es la primera vez que vamos a probarlas bueno yo yo no las he probado bueno mi gente hermosa pues que les parecieron los animales que encontramos el día de hoy ya vieron el tamaño que tienen los limusines el peso la verdad es increíble son animales extremadamente hermosos ustedes vieron los cebús como este pues como los pesan el valor de cada uno hay unos que como les digo los venden otros pues simplemente son animales de exhibición muy bonitos que se han llevado ya primeros lugares es increíble ahorita estamos aquí en el Enzo Charro de Tlaquepaque la verdad nos dieron chance de entrar porque hoy no hay evento aquí pero me imagino que el día de mañana va a haber evento aquí en el Enzo Charro en Tlaquepaque vean nada más como andamos todos despeinados el aire nos puso una buena revolquiza hace unos minutos y la verdad nos dio una despeinada que que bárbaro terrible pero bueno aquí andamos echándole ganas no importa pues ahorita ya se calmó un poquito el aire pero amaneció yo viznando aquí en Guadalajara y pues como verán ustedes aquí echándole ganas ya vieron los borregos vieron el nacimiento de esos animalitos que bonito la verdad no todos los días se aprecia algo pues de esa magnitud y hoy nos tocó aquí en Tlaquepaque aquí en la Expo Ganadera ver el nacimiento de dos borregitos es impresionante la verdad pues les mando un saludo a todos ustedes gracias de verdad por seguirnos apoyando y mi gente hermosa hoy andamos aquí en Tlaquepaque Jalisco en la Expo Ganadera 2021 mi gente bendiciones y los veo en el siguiente video recuerden que van a ser dos videos más si de la Expo Ganadera mi gente en realidad digamos este es el primer video va a haber otras dos partes más saluditos mi gente y nos vemos en el siguiente video saludos la Expo Ganadera de la Expo Ganadera From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be.